La Presidenta hoy ha llevado adelante una verdadera política reparatoria en cuanto a la entrega de un legajo, del legajo de YPF, un trabajador, que es el abuelo de Nacho Ignacio, Ignacio Guido, y al mismo tiempo un prontuario de la policía que da cuenta de lo que ha sido el nivel de persecución de los organismos de inteligencia que estaban bajo disposición operacional de las Fuerzas Armadas, en este caso de la policía provincial. Lógicamente constan los antecedentes de su trabajo, pero a la vez también le entregó otra carpeta muy bien preparada como para que quede registrado en su casa, en la casa de mi nieto, el prontuario de su papá. Yo creo que eso fue lo más bravo porque es donde se ve el seguimiento que le hizo a la policía durante la dictadura cívico-militar, donde ya lo rastreaban en la ciudad de La Plata, que es donde se conocieron con mi hija Laura. Son los típicos partes diarios de cómo hacían la investigación en cuanto al ambiente en el cual se movía, incluso hasta la propia maestra de grado, que la presidenta lo leyó en ese momento, porque realmente es impactante de cómo el nivel de profundidad que trabajaron los grupos de tarea con los agentes de inteligencia que llegaban hasta el punto de poder saber el cotidiano de la vida desde la infancia de una persona hasta que ordenan la detención de puño. En este caso, a través del apodo, por ser una persona de ideología peronista y montonera. Se emocionó muchísimo en esta entrega, por supuesto que lo hizo como pobladora del sur, de ella también, porque conoció a los Montoya y su vida militante también transcurrió en esa zona. Así que está espiritualmente muy ligada. Pero yo le recuerdo siempre que ella es platense. También comentamos que vamos a los Carlotos, el clan de los Carlotos, a ver al Papa, por invitación del Papa, el día 5 de noviembre a las 17 horas, nos recibe en Santa Marta. Y es muy bueno porque la Iglesia está cooperando en este momento con nosotros para ver si la comunidad católica y los espacios de la comunidad católica y las iglesias y los prelados, destapan todo eso que puede estar ocultando donde fueron a parar muchos de nuestros nietos, porque hemos encontrado nietos que fueron dados, regalados prácticamente por organismos como el Movimiento Familiar Cristiano, que es católico. O sea, mucho de eso debe haber. Monseñor Arancedo está en charla con nosotros. Hizo un spot que va a salir próximamente a la luz. O sea que estamos en buen camino con la Iglesia. Monseñor Arancedo. Monseñor Arancedo.